Vamos a empezar a sacar aire mi gente con la novedad que perdimos un un candado mi gente y aquí donde la doble si nos muestra la cola y esta encarnado la loca nos vamos a ir todos a ver, a ver, a ver a ver si vamos y damos una vuelta de izquierda, que bajemos aquí todavía vamos si baja, aquí si dale dale ah 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 dale dale ah 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 la transmisión la transmisión ah 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 es ah 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 ¡Hola! ¡Jálate! ¡Hola! ¡Ves que más chingala la de Johnny! ¡La pelona! ¡La pelona, la pelona! ¡Ey! ¡Yo me pico jala la pelona! ¡Estas bien salido! ¡Hola! ¿Qué es lo que le dijiste? ¡Me quiero subir en tu pelona! ¡Dile! 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 ¡Saca la pelona! ¡Saca la pelona! ¡Qué coqueto! ¡Yo me subo en ella! ¡Yo la manejo! ¡Yo la manejo! ¡No! ¡Qué ruido plebes! ¿Cómo están? Este video lo comenzamos así Sí, un poco apresurados Un poco apresurados ¡Es una muy buena troca! ¡Bueno chavalones! ¡Está pesada la loca! ¡Vaya louco! ¡Bueno mi gente! ¡Pues hoy nos vamos! ¡Hoy es primero de mayo! ¡Y aquí acostumbramos a ir a la playa! ¡Estábamos trabajando! ¡Fue y me pusimos un airecito ahí a mi compa cola! ¡Ya quedó! ¡Ya quedó! ¡Ya quedó! ¡Y lo que vamos a hacer ahorita! ¡Vamos a ir para la playa! ¡A ver cómo se comporta esta pelona! ¡Arreglamos la doble y todo el pedo! ¡Una semana santa! ¡La neta gente! ¡Se le chingó el diferencial! ¡Casi casi desde entonces! ¡No la muevo la camioneta! ¡Pero ahora la vamos a ir a calar! ¡Porque hasta la doble se ve descompuesto! ¡Porque es de botón! ¡Mire! ¡Hay tres hundas de madre mi gente! ¡Esta madre se vea quebrado a causa de todo eso! ¡Bueno! ¡Una cosa lleva a otra! ¡Y lo que queremos ahorita es irnos a divertir un ratito! ¡Porque! ¡Mira el polvaero! ¿No sirve el aire? ¡Sí! ¡Está enfriando! ¡Está enfriando! ¡Está enfriando! ¡Tira aire! ¡No sirve el aire gente! ¡Desde hace muchísimo! ¡Esta camioneta no la muevo! ¡Está enfriando aire! ¡La muevo muy poco! ¡Es lo que importa! ¡Con decirle que ni música trae! ¡Se me hace! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vende la Javi! ¡Inténtalo prender! ¡No del medio! ¡No prende va! ¡No prende mi gente! ¡Bueno! ¡Quien sabe que le pasaría! ¡Quien sabe que estará pasando! ¡Bueno mi gente! ¡Hoy! ¡Ahorita me voy a cambiar! ¡En las motos! ¡Para agarrar! ¡Ah! ¡Es muy bueno! ¡No nos regalan! ¡No nos regalan! ¡No está tan buena! ¡Lo regalado! ¡Lo regalado son las más buenas! ¡Si! ¡Claro! ¡Ahí va a ver el video! ¡El desgraciado! Llegalo Llegalo mucho Llegando a Villavista Guasave, guasave Llegamos llegando a Villavista Y allá está un pájaro Que tiene mucho tiempo ahí arriba El cotorro ese Llegamos a llegar con el Arquitecto Coyuelo Coyuelo O no sé si no le guste En su ramo Profesional Que le digan pollito ¿Quién dijo que el 673 No era mandilón? Bastante Aquí andan los gemelitos Dice el cuello que los quiere calar Vamos a empezar a sacar aire Con la novedad que perdimos Un munkanda Me quedo de la novedad ¿Por qué lado? ¿Y nos muestra la cola? Está sin candado la loca Pero Está raro ¿Quién sabe por qué se saldría? Y ya pues así será el candado completo Ni pedo mi gente ¿Qué le vamos a hacer? El horario es bueno Estamos bajando el aire para andar aquí Una nievecita papi Bueno mi gente Ni pedo Ya le bajamos aire A ver cómo se comporta Es desgraciada Sin doble El pollo le dejó hasta 5 Yo creo que le voy a bajar más Ya no le sale más aire Ya no quiere más ¿Cuánto le va a dejar siempre? ¿Cuánto? Unas 8 A tu mano creo Pues tú si traes doble Unas 8 para soplarlas allá Ya con eso ¿Y el pollo le dejó 10 wey? 10 10 Oye Y así Así tiene la llantita Lo bueno que trae extra Mucho valor tiene Le voy a bajar más Bueno mi gente Vamos a ir para allá Para los medianos Para agarrar cura Ahí está Siempre ha sido un chingo de gente Vamos a ir para los medianos Ahorita A agarrar botana Venimos mi gente Sin doble mi gente Es la chida que estrenaba El candado ese mi gente Pero pues ni modo Así son cosas de la vida ¿Y qué le vamos a hacer? A ver es que estrenan A ver es que no Es que sigas que no Así está el show Ahí está el gordo A mi niña le gusta macizo el mar Dice que está bien grandota amor ¿Y aquí está el cola? ¿Ah? ¿Y aquí está el cola? Aquí está mi tío Pollo Pollo Mi tío Pollo ¿Por qué dice Pollo? Sí, mi tío Pollo ¿Y tú le agarras y sale así? Sí ¿Por qué semana Pollo? Pollo Pollo No sé si le dicen desde Morriba Viene también el 673 birrieria Solamente lunes o martes no trabajamos No me acuerdo Aquí venimos entrando por lo menos Una poquita de parte porque Está feo Venimos sin doble pero no nos queremos devolver ¿Y eso? ¿Y para qué? Adiós Es mi abuelo No No Es de tu padre ¿Qué es eso? Esta que está utilizando Eso está bien perro Son cuatro cilindros Para ¿Por qué es eso? Y leto Y leto Para nadie me diga ¿Por los lentes? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué dice? Dice que se le compró un Razer y una lente para Narin Berry ¿Sí, amor? Sí ¿Y esta niña cómo se llama? El domero ¿Cómo se llama esta niña? ¿Cómo se llama Ollo? ¿Tú te llamas Pabichi? ¿Tú te llamas Pabichi? ¿Tú te llamas Pabichi? ¿Qué es eso? ¡Hijo de la ciudad! ¿Dónde se metió? Mira hacia Anturo ¿Verdad? Mira Mira Anturo va llegando Hay un chingo de aire ¿Pues? O se paró y se quedó así en el destino Y se quedó dando pues ¿Qué me parece? ¿Puedo abrir la ciudad? Vale ¿Qué mgadís? ¿Qué me parece? ¿Qué Ahora ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿La soltó aquí o qué? ¡Es que me paré! No fui atorado, me paré y se empezó a dar vueltas ¿Viene sin doble? ¡Sí! ¿Aquí viene sin doble también? ¿Sí? Yo le metí a la salida de allá No quise botar ¡Vamos! ¡Goiva! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Papáno! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 para el jimmy ahí está el joni ahí está la pelona esa es la pelona una pelona que funciona te acuerdas patinando si alo 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 a ja 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 a grabar para no poner música vamos 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 ya venimos por ahí si nos atoramos vamos todos nosotros, en esta? vamos pues nos vamos a ir todos a ver, a ver si vamos y damos una vuelta de izquierda que bajemos aquí todavía aquí si baja echame el colas para acá ¿quién falta? echame la cola está abierta mejor que nos vayan y nos sigan bueno hay que abrir por fuera si persiénense no, está tapado dale, dale 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 suena suena la cabeza blanca ahi está suena la cabeza blanca dale no, no, no no, no No, no, no ¡Hala Lumberto! ¡Pregata la pelona! ¡Pregata la pelona! ¡A la mirada! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Dale, dale! ¡Gira, ahora! ¡Presenta, presenta! ¡Presenta, presenta! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¿Se presenta? ¿Quieres doble con esto? ¡Hala! ¡Hala, bebé! ¿La idea es sacar de aquí? ¡Ave maría purísima! ¿La transmisión? ¿La transmisión? No sé, algo peor. ¡Hala, bebé! Toda la diversión hasta aquí. ¡Hala, bebé! ¡Hala, bebé! ¡Llevo un silencio en el motor! ¡Hala, bebé! ¡Hala, bebé! ¡Hala, bebé! ¡Hala, bebé! ¡Hala, bebé! ¿Dónde se movió? ¡Hala, bebé! ¡Hala, bebé! ¡Hala, bebé! ¡Hala, bebé! ¡Hala, bebé! ¿Está ahí algo? ¡Un cartón o algo! ¡Ey, pásame algo! ¿Qué? Algún cartón o algo porque... ¡Pegó! ¡Hala, bebé! ¡Hala, bebé! A ver si mete cambio, bebé. No, aquí, bebé. ¡Anda! ¡Ahí viene Johnny! ¡Vale Johnny! ¡Huuh! ¡Hala, Johnny! ¡Huuh! ¡Huuh! ¡Hala, hala, hala! ¡Para acá, para acá, para acá! ¡Hey! ¡Pegó la pila! ¡Pegó la pila! ¡Pegó la pila! ¡Pegó la pila! ¡Sí! ¡A ver si mete cambio! ¡Eh! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡¿Por qué?! ¡Súbete, pollo! ¡A ver a tu carnal aquí! ¡Anda, loco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado hay un metro, no ver si está! ¡Pegúblemos y activosition! ¡iche me conozco! ¡Hum! 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 Hum! Hum! Acá estoy grabando todo de la vacilamos... muy femmes ¿Voló la pila entonces? Pico, cartón mágico Si, macizo ¡Jálense! ¡Jálense! ¡Presente a la verga para que sepan! Que sepan que es el terror de las calles No cualquiera ¡Jálelo! ¡Jálelo a la verga! ¡No! ¡No creo! ¡Jálelo a la verga! ¡Jálelo a la verga! ¡Eso no! ¿El cartón ya no fue? ¡El cartón! ¡Jálelo a la verga para afuera! ¡Jálelo a la verga! ¡Sepro! ¡Jálelo a la verga! 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 ¡Lo sé! ¡Volví a hacer lo mismo! ¡Qué! ¡Qué peinadito viene! ¡Viene peinado este mato! se protege es el chucapsor se queda parada va a estar largo el chica es el chico Ya lo maté eso ¿Qué es eso? Pega Hay que pararnos Ayer no nos vamos a pegar Dale un poquito y ahí está Ahí está, vámonos Déjale agarrar la puerta No lo creo Ahí está, vámonos, hay que pegar Yo no me bajo para no hacer bola Agua David, la tacó mala Agua agua Ay, la tacoma La tacoma, dale No le iba a pasar el peinadito No le iba a pasar el peinadito No le iba a pasar el peinadito El peinado, el peinado Ándale el peinado Ándale el peinado Ya para afuera Ya va a volver a pegar y va a pasar Sí, me di cuenta que el cartón Lo volvió a pasar Está friloso Está friloso Resienta burra la verga Busca la salida La salida Sí, ya está No le vamos a volver a pasar el peinado Y ahí lo lluvieron miren A no le vio Tiene que ir Ahí, ahora voy yo en el lluvio ¡Uh! Hola Lili con la chingada, aquí si podemos hacer bola Aquí estamos con las mujeres Lili Echete un herito a la verga burra Vale, vale Quiero que se levante el gil porque va a tronar el asiento Este es un recortadero, no he cortado la toma desde hace rato ¿Qué es lo peinado? ¿Cómo estás? ¿Qué es lo peinado? Andale estimado Y aquí andale peinado ¿Era peinado? Dame una nomás ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí andamos Por falta yo en esta ¿Te gusta la verga? Yo el piloto Al revés ¿Qué es lo peinado? Ahí está burra ¿Dónde pega? Aquí arriba Aquí arriba Aquí está Aquí está Ahí está quemado Sí quemó, ya lo tallé ¿Verdad? Sí quemó Ahorita ya no quemó ¿No te ocupas? Nada ¿Qué pasa? Es que pegó la pila ¿Qué? Pegó Pegó A esto ya se le nota cuando cae No se le nota cuando llega el papi ¡Ey! ¡Está como yo! ¡Ey! ¡Qué bonito! ¡Ey! 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 ¡Vamos a pegarnos! ¡Ey! 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 Lle de Patomina para que le grabe ¡Hále pues! ¡Simon! ¡Hále ese pecado! ¡Hále si viejo! ¡Hále! ¡Hále dicho viejo! ¡Ey mi! ¿Te ducho que él te suba ahí atrás güey? No ¡Hále poquito o ato al musta de lo despacio! ¡Ja ja 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 jaJa ja 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 Cant el gate ja.... Jburpe. ahí está la pelona del jhonny está la pelona yo me quiero subir tu pelona esto no se vale no se vale no se vale pero hay que subir la pelona del jhonny no se va a caer pues si ellos dicen que los pajados es porque es que los pajados quien dijo que andaba pajado es wey valio verga nomas mira los patrones que andas caminando para valer verga la cosa el envidio de la gente todo el tiempo nomas mira los patrones caminando bien te van a querer ir a trabajar no ando rey nomas que la derela me pone en pie no esta chilo wey que paso pues vamos a ver gente como bailar hay talla la mitad ay no la quería el hijo de chingada pero para amarrar el bus se escucha bonito wey es que el otro robo de la base el otro robo de la base el otro calado no mira mira lo perdi wey lo perdi no pues tengo el otro ahí pero si no vamos a ver si lo podemos comprar ay mi gordita una batalla a donde a donde ah vamos a ir a calar el jimmy no pues ya que no me voy a agarrar ahora agarrame eh quien grabaría ahí wey quien grabaría ahí a donde yo pensé que iban a grabar ustedes a donde parado no pues no hay pedo y la broca es sin doble pues hay que hacerla con doble le dije mira un hueco en el riz de enfrente le dije mira te lo voy a quitar ay me quiero subir tu pelona jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Estas bien salido ¿Qué es lo que le dijiste? Me quiero subir en tu pelona ¿Qué le dijiste? Dí bien, dí bien ¿Qué le dijiste? Quiero andar bien peinado como el copiloto Saca la pelona Saca la pelona, miren ¿Qué coqueto? Yo me subo en ella Dice Tú haz lo que tú quieras con ella Haz lo que tú quieras con ella Hijo de ti Te han pasado de tu éste Espera que ya la he palanteado Hazmela valer Si, que están a manejar Hazle la nota, le voy a agarrar a la pananga No es callar la moto porque me mordió Lores El amigo de él Sí, me mordió Lores Te dije que sí, si era cierto Y a este y a este A mí le pasó la... El contexto de ti todo Sí, pues me sacaría ¿Cómo estás roendo? Por eso Le piquero con el bigote Mira, la mordida de la oreja te voy a explicar yo Mira Vámonos Iba él y un amiguito Hazle cuenta Y este Pues la quiso reparar Pues le mordió la oreja al amigo ¡Ay, lindo! Y coltaba el clor pues Y palos se cayeron Le cayó allí va el amigo ¡Miguito! Es cierto Dijo mi amigo Que no encrochaba Para que no cayera ¡Ay, qué malo! No, no No, ya nos vamos nosotros también No, ya nos vamos Ya nos vamos Está bien salido Esa madre que es Ya nos vamos y nosotros Dale, vámonos Aquí vamos a dejar mi compa cola Ya cálmate, cálmate Mira la cuata ¿Qué rollo? A su rey Llegamos sin candado Allí en la playa Mira No, pues nada Con traúl Pero mira que recio Malolito Pues aquí le vamos A finalizar este video Mi gente Y vamos a Si la vamos a dejar ¿Qué onda mi compa cuatón? Y mi compa cola bichón Y yo ya me voy ¿Qué onda mi compa cola bichón? No, ya nos vamos a dejar mi compa cola bichón